2018 se plantea prometedor para Guadalajara Capital. El alcalde Antonio Román, junto a sus concejales, ha hecho balance de 2017 y ha avanzado algunos cambios para la ciudad de cara al próximo año. Uno de los más importantes estará relacionado con los nuevos accesos del hospital. En este caso, el alcalde ha confirmado que pronto comenzará el asfaltado del camino, aunque eso sí, recuerda que la Junta será el organismo encargado de abrir el acceso desde el hospital. En un plazo breve de tiempo comenzará ese asfaltado. De manera que yo espero que cuando quieran avanzar puedan salir los vehículos, no de obras, sino los vehículos de los ciudadanos de Guadalajara. Otra de las reformas importantes de la capital tendrá lugar en una de las arterias principales de la ciudad, el Parque de la Concordia y de San Roque. Empezarán después de ferias, ya se lo digo también. Después de ferias, las actuaciones en el Parque de la Concordia y en el Parque de San Roque. El empleo es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos y en este caso el Ayuntamiento adoptará diferentes medidas, una nueva escuela-taller y un importante desarrollo logístico. Nuevas empresas llegarán a Guadalajara, no solo en la anunciada ciudad del transporte, también en otras ubicaciones. Si hay alguna empresa interesada, no voy a dar el nombre, evidentemente, hasta que no estén, yo no voy a hacer lo que otros, hasta que no estén firmados los contratos, pero ayer mismo por la mañana mantenía una reunión en la cual se me concretaba no solo el desarrollo, sino la empresa que está interesada y los plazos. Entonces, si se cumple la firma de este contrato, pues muy posiblemente a lo largo del 2018 tendremos allí un desarrollo importante, estoy hablando de decenas, de miles de metros cuadrados de nuevas empresas. Igualmente, se espera incrementar la plantilla de funcionarios para marzo, cuando se aprobará la nueva RPT, haciendo que en la ciudad se creen plazas de policía local, administración general y auxiliares administrativos. Gracias. Gracias.